Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un día más de clase, a un día más de labores, donde vamos a agradecerle a Dios, Padre Celestial, por un día más de, un día más de gracias, pues no queremos recibir. Entonces vamos a compartir la diapositiva. Por favor, présteme atención, señor Holguín, porque se nota clarito que usted está viendo otra cosa, porque si no estuvieran viendo otra cosa, estuvieran viendo fijamente lo que es la diapositiva. Bautista, no la veo. ¿Sí me escuchó, señor Holguín? Apártese de la pantalla, que es en sus manos querida, porque se nota clarito que está jugando, porque las manos y los ojos le van de un lado para el otro rapidísimo. Por favor, respeten la oración. Es más que obvio. ¿Me está escuchando, señor Holguín? Holguín. Ya, entonces obedezca lo que le estoy diciendo. Domínguez, por favor, la cámara. Quiero que se haga hacia atrás, señor Holguín. Qué manera, tan de mañana se ponen a estar jugando en esa máquina. Por eso que cuando envían las cosas, envían todo como les da la gana. Ok, vamos a realizar la oración de la mañana. Todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Holguín. Cuando usted me entienda, entonces me avisa cuando quiere escuchar la oración. Gracias. Vamos a realizar la oración de la mañana y lo vamos a ofrecer por las siguientes intenciones. Por favor, Amaya. Para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir exactamente. Para que las familias cristianas viven los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad. Para que por intercesión de todos los santos, cese la violencia en nuestro país y el mundo entero. Muy bien, vamos a realizar la lectura del día de hoy. ¿Qué santo nos toca? Nos toca el santo Tomás de Aquino. Ok, vamos a leer un poco sobre la vida de él y vamos a conocer un poco cómo esta persona llegó a ser santo. Ok, Romo. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Roccaseca, Italia, en el año 1225. Hijo de los condes de Aquino, recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Monte Cassino. Para pasar después a la universidad de Nápoles. A los 19 años ingresa en la orden de predicadores. Esta opción juvenil de... ¿Hay que es otro? Santo Tomás. Santo Tomás deberá ratificarla más de una vez. Primero, frente a su aristocrática familia, que no vicio, le secuestra y le pone en calabozo durante seis meses en el castillo de Roccaseca. Y posteriormente, frente a los maestros de París, que no le permiten la docencia en la universidad por su condición de fraile medicante. Ok. Vamos a continuar, por favor, señorita Castro, Dana. Termina sus estudios en París y Colonia, bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar la Aristóteles, el filósofo de la razón. La razón es donde Dios y a él debe ordenarse. A los 32 años, Tomás de Anquino es maestro de la Catedra de Tecnología de París. En Tomás, la palabra de Dios es la escritura. En la escritura tiene la primicia sobre la otra ciencia y hace la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Escribe muchas obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiando por la claridad. La distinción, la sutileza y la verdad con la profesión procedía en la explicación de tantas y tantas distintas materias, como son de ver en los cuatro grandes libros que escribió sobre el maestro de la sentencia. Por toda Europa volaba su fama, llevaba por los que por todas partes iban a estudiar a la Sorbona y luego regresaban a sus tierras cantando la sabiduría del maestro. Ok, por favor, señorita Guerrero. Después de París, impartiría dos años en Roma, en Napoléon, dejando, entre otras, muchas obras de la somatología celógica. Otro santo Tomás de Pino murió en la abadía de Cozanova el día 7 de marzo de 1974, cuando iba de camino al concilio de Lain. Fue canonizado el 17 de julio de 1723 por Juan XII, Santiago V, el 11 de abril de 1767. Lo declaró doctor de la iglesia León XIII. El 4 de agosto de 1780 lo proclamó patron de todas las universidades y escuelas católicas. Ok, muy bien. Hemos aprendido un poco de la vida de santo Tomás de Aquino. Entonces, mire, usted dice aquí que a los 32 años Tomás de Aquino es maestro de la cátedra de teología de París. Entonces, él, los teólogos, las teologías, ¿verdad? ¿En qué se basa? ¿Qué estudia la teología? Estudia como la historia de la Biblia. La historia de la Biblia. Entonces, mire, a temprana edad, porque para mí eso es una temprana edad, ya era un teólogo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué leía? Leía, 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 leía y su conocimiento, ¿verdad? Con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra de Dios, era bueno, era grande. Para que ya se hará, sea teólogo. ¿Ok? Vamos a seguir, entonces. Entonces, vamos a dar gracias el día de hoy. Los invito a que inclinen su cabeza para poder realizar una oración en favor de las personas que necesitan. Señor Jesús, te damos gracias en este maravilloso día, Padre Celestial, por todas las personas que necesitan de ti, Señor Padre Santo. En especial, Padre amado, te pido por la compañera Ginobeva, para que le des fortaleza y puedas salir de todo esto que está sucediendo en su hogar. Señor Padre Santo Celestial, te pido por aquellas personas que duermen en la calle, por aquellas personas que están en la cárcel. En el Señor, te misericordia de ellos, Padre Celestial, y dale esa oportunidad de vida, Señor Jesús. Te pido por cada uno de estos niños y por las familias de ellos que los rodean. Amén. Amén. Ok, Padre Nuestro, por favor, Cárdenas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes estar en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Por favor, Maite Solórzano, Santa María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, Dana Pérez, Sagrada María. Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin convención. Vos como mi buena Madre, dame tu santa bendición. Que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos estudiantes. Vamos a salir de aquí. Vamos a realizar la actividad Maná. Miren, yo les voy a decir una cosita. ¿Qué cosa, mis? Para mí, y yo creo que para muchas personas en el mundo, es muy importante la oración. Yo sé que ustedes son niños. Yo sé que ustedes, quizás por su corta edad, crean que los juegos son más importantes. Señor, alguien prenda la cámara, pero es bien feo, bien feo ver que uno está orando mientras los otros están jugando. Es que se nota. Es que es clarísimo. Se les nota clarísimo cuando juegan. Porque sus ojos bailan de un lado al otro por el movimiento. Cuando usted cambia de pantalla, se nota. Porque el color de su piel cambia. Porque el reflejo de la pantalla cae en su piel. Se nota cuando conversa, porque se ríen en clase. Se nota cuando usted está viendo a otra persona. Yo no le digo que usted sea un robot ahí sentado mirando solamente al frente. Yo lo que le estoy pidiendo es que respeten. Yo no puedo entender por qué me dice la mamá de Josué Holguín que él tiene una computadora y prácticamente se mete en la pantalla. Ahí está, mire, solamente el cabello se le ve. No se le ve nada más. Claramente se le ve el cabello. Si usted no quiere escuchar la oración, pues entonces no ingrese, pues. Y le pongo falta y ya está. Pero no ingrese a faltarle el respeto al momento de la oración. A usted decir, no, es que no estamos en una iglesia. ¿Qué le pasa? La iglesia está donde uno ore. Ustedes son de octavo. Imagínense cómo serán en noveno. ¿Cómo serán en décimo? ¿Cómo serán de grande? Hay que respetar el momento de la oración se respeta. Valencia, Abelis, la Cámara. El momento de la oración se respeta. Por favor. Si usted no quiere orar, pues entonces dígale mamá, cámbreme a otra institución porque este colegio es católico y no me gusta. Así de sencillo. Pero no puede ser posible que usted irrespete un momento sagrado para nosotros. Por lo menos para mí. Es sagrado. Orar es sagrado con ustedes en este momento es sagrado. Así que por favor, respeto trae respeto. ¿Ya? Vamos a compartir la diapositiva de maná que nos toca. Pero primero el saludo. Somos. Vida. Verdad. A ver, yo no he dicho nada. Tranquilitos. Tranquilitos. Espérense un ratito. No se me aloque. Déjenme buscar, déjenme preparar todo lo que tengo que preparar y vamos a empezar. Listo. No se me acelere. Mis, es que estamos entrenando, mis. Estamos entrenando. No importa de las cosas que tienen que esperar. Un ratito. Nada, me están distraídos. Me pensaba que este dijo. Ok, listo. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a realizar. Vamos a realizar el saludo maná. Entonces decimos todos. Un, dos, tres. Somos. Somos. Vida. La verdad y virtud. Maná. Y para eso querían gritar. Para la propática. No, ya que están muriendo. Eso le puedes ir a Darwin. Y quizás también a Mantilla. Es tan sano. No, ya que estaban entrenando. Sí, la verdad. ¿Qué es eso? Yo pensaba que tanta desesperación es porque lo iban a hacer con un ánimo exorbitante. Darwin y Santiago, a mí que se apuraron. Usted rumbo, ya mismo se desmaya, creo. Yo alcé la mano. Sí. No, no. No, no. No alcé la mano solamente. Yo dije bien. Es de ponerle ánimo a la frase. Vamos de nuevo. Yo le puse a mí. Un, dos, tres. Somos. Vida. Vida. La verdad y virtud. Tú somos maná. Uh. Ahí, ya. Ahí cambió el ritmo, el tono. Tienen que ponerle ánimo. Pues, ok. Listo. Entonces, ahora vamos a escuchar. Vamos a compartir la música. Me dijeron que la anterior era entrenamiento para los demás. Era de práctica. Eso, exacto. Por eso fallamos a proponer la música. Escucha. Es a mí, Sancho. Es a mí, Sancho. Es a mí, Sancho. Escucha. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Y correrán, no se fatigarán. Nueva vida vendrá, nueva vida vendrá. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida vendrá, nueva vida vendrá. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Caminarás y no te cansarán. Y correrás, no te fatigarán. Nueva vida vendrá, nueva vida vendrá. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Nueva vida vendrá, nueva vida vendrá. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Nueva vida vendrá, nueva vida vendrá. Muy bien. Vamos a poner otra. El diablo está enojado. Mateo, el padre no tuvo muchos días. Sí, mi padre. Exacto. ¿Ya? Sí, ya. No, Mateo. Mateo, tienes el micrófono apagado. Digo, prendido. Mateo, siléciate. No así en clase, sino que afuera, en donde estaban todos. Mateo, tienes el micrófono, Mateo. No, Mateo, tienes el micrófono. La merroquera, la merroquera. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados Y mis pecados son perdonados Yo amo a María, hay una razón Yo amo a María, hay una razón Yo amo a María, hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Y mis pecados son perdonados Yo amo a mi hermano, hay una razón Yo amo a mi hermano, hay una razón Yo amo a mi hermano, hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Y mis pecados son perdonados Listo, recuerde que todo está siendo grabado Que su nota está siendo evidenciada Ya que la señorita Domínguez, Ariel, Moreno, Holguín, Cisneros, Dana Pérez No se la ve, solamente se le ve la frente No hacen la actividad correspondiente a lo de maná Si usted quiere corroborar que eso es cierto Pues va a la página de YouTube y se va a ver ahí Sentando, como esperando ¿A qué hora se quedan queditos los locos? Así, así tienen esa actitud ¿Verdad señorita Domínguez? Así me invito a tener la actitud Entonces, ahí es cuando yo digo ¿Por qué están en la institución? Si ustedes saben que es una institución católica Entonces, así como tiene tiempo para ver el Facebook, el Instagram, YouTube También hay que tener tiempo para Dios ¿Ok? Muy bien, vamos entonces ahora A compartir La Diapositiva Diapositiva Entonces, ya con la nota del baile ya tenemos No, por eso es otra parte No, también no Si puede ver la diapositiva Si, si se ve mal Entonces, vamos a realizar todos, por favor, la oración maná Y le vamos a pedir a Jesús Contreras, por favor, que diga la oración maná Jesús, por favor, diga la oración maná No se le escucha nada Justamente ahorita que tiene que decir la oración no se le escucha Ella mismo que tiene que opinar, ahí se le escucha ¿Cómo es eso? Mi amigo, no, empieza a bajar puntos a mí Mateo, diga la oración maná A mí tampoco me vale Ah, tampoco, muy bien Sí, estoy hablando Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Tú que en Nazaret formaste en carne a Cristo Eucaristía Vida del mundo Ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande, noble A ellos, recto y generoso Son José Muestra de Jesús Enséñanos Guíanos, guíanos, haz que amemos a María y vivamos en Eucaristía Amén Amén Muy bien, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre La vida de Santo Domingo ¿Quién es Santo Domingo? Santo Domingo es patrono también de la congregación de hermanas dominicas Aquí usted lo puede apreciar Joven, muy joven, comenzó en la época de su apostolado Vamos a leer un poquito de la vida de Santo Domingo de Guzmán Fundador de la Orden de Predicadores Canónico Regular de Osma en 1203 Tuvo que acompañar a su obispo en una, perdón, en una embajada de Tamar Impresionado por el adelanto de la herejía alvijense y al no querer tomar parte en la cruzada guerrera Decidida por el Papa Insistió en su predicación pacífica entre los alvijenses El monasterio de religiosas fundado por él en Proiwijin en 1206 Se convirtió en el centro espiritual y material de su acción Rechazó varios obispados En 1215 reunió a algunos compañeros y obtuvo del Papa Honorio III la confirmación de su fundación El 22 de diciembre de 1216 Y de su título propio de predicadores el 21 de enero de 1217 El 15 de agosto de 1218 dispersó a sus 16 religiosos por París, Madrid, Bolonia y Roma Y se dedicó a la predicación y a la organización de su orden Que tomó su forma definitiva en el primer capítulo general de Bolonia en 1220 Que le dio un estatuto original de pobreza mediante independiente, a ver, medicante independiente de la franciscana Aquí tenemos un cuadro de la historia de Santo Domingo de Guzmán Donde nació Santo Domingo en Caleruega, España, alrededor del año de 1170 Estudió teología en Palencia y fue nombrado canónico de la iglesia de Osma Mateo tienes la cámara apagada Con los compañeros que se adherieron en esta empresa fundó la orden de predicadores Con su predicación y con su vida ejemplar combatió con éxito la herejía alvigense Y murió en Bolonia el día 6 de agosto del año de 1221 Todos nosotros hemos visto parte de la historia de Santo Domingo de Guzmán ¿Verdad que sí? Entonces vamos a hacer una cosita Nos vamos a desconectar y vamos a volver a conectarnos Para poder ver un video de Santo Domingo ¿Ok? ¿Listo? Entonces Por favor